Música Bueno, contentos de seguirle dando uso a nuestro nuevo gimnasio polivalente. Hoy toca un torneo amistoso de Cachibol, donde participan equipos de Santiago, Allende, Montemorelos y Guadalupe. Y bueno, lo más importante es la convivencia, la recreación. Hoy toca que nuestro equipo de Cachibol gana este torneo amistoso. Contentos por el resultado, pero más contentos por la convivencia. Finalmente, en Santiago tenemos un espacio muy digno para albergar este tipo de eventos. Y eso nos llena de gusto, satisfacción y un reconocimiento al DIF que organizó este evento. Pero sobre todo a todas las participantes, que como ustedes pueden ver, son puros adultos mayores, llenos de energía, llenos de entusiasmo, pero sobre todo llenos de talento. Música 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 Música